Mucha felicidad se vio reflejada en el rostro de los niños del kilómetro 8 en el municipio de Puerto Wilches, quienes recibieron recreación y mucha diversión por parte del Ejército Nacional acompañados del gremio Palmicultor. Queremos agradecerle a la Fuerza Armada, al Ejército Nacional y a la integración social por esta gran actividad aquí en el kilómetro 8, junto con las empresas privadas del sector palmero, con ontología, con consulta general. Un agradecimiento muy especial al Ejército Nacional por esta actividad. Esta jornada permitió estrechar lazos de amor y amistad entre los pequeños y las autoridades para reforzarles la seguridad. Así recibieron algunos detalles que esperan se repita una vez más.